Cuando suene la final trompeta, Cristo nos vendrá a llevar Pero es tarde ya, mi amigo mío, no podrás entrar, porque no quisiste arrepentirte Cuando suene la final trompeta, Cristo nos vendrá a llevar Los impíos mirarán al cielo, no queriéndose quedar Pero es tarde, amigo mío, tú ya no podrás entrar, no quisiste arrepentirte En el fuego ardirás, pero más los que confiaron, pide que una gozará En las bodas del cordero, aleluya, caminará Así es hermano, hermana, todos los que hemos confiado en Dios Gozaremos en las bodas del cordero Muy pronto, maná de vida en Iquitos Octubre, estamos por allá Y todos, alabando a Dios Cuando suene la final trompeta, Cristo nos vendrá a llevar Los impíos mirarán al cielo, no queriéndose quedar Pero es tarde, amigo mío, tú ya no podrás entrar, no quisiste arrepentirte En el fuego ardirás, pero más los que confiaron, pide que una gozará En las bodas del cordero, aleluya, cantarán Así es hermanos, confíanse en Dios Y todos cantaremos, aleluya, gloria a Dios Saludando a todos nuestros hermanos músicos De la costa y de la sierra y de la selva Sigamos adelante hermanos La música es el alma Por eso hermanos, cantemos Demos alabanzas a nuestro Dios Gozo y alegría En cada corazón